Tiene lo que a mí me gusta Otros la llaman pero ella la asusta Que venga otro como yo Pero que no sepa hacerlo Y que en el fondo yo soy el que busca Sé que nos hicimos daño Pero si te veo en la pista del club Dime en cuántos sueños yo te voy a ver Que las ganas que te tengo te las di ayer ¿Quién te enseñó a dominar mis pensamientos? Ella se enredó conmigo y ahora dice que me quiere Pero como en el comienzo ¿Quién te enseñó a dominar mis pensamientos? Porque las cosas cambiaron Y ahora dice que me quiere como en el comienzo Dime si estás el tío, te voy a ver Que quiero que me invitas como en el ayer Los tiempos ya pasaron y no sé por qué Ni tú ni yo nos olvidamos de aquella vez En que todo solo era rutina Cuando te decía que eras mía Y te bajaba pa' Brick Que sonábamos en el speaker Y ahora toda esta gente viene por el ticket ¿Quién te entendió? Así como yo No sé qué me faltó y nos vimos con todos Le luce Christian Chris y también las Dior ¿Quién te enseñó a dominar mis pensamientos? Ella se enredó conmigo y ahora dice que me quiere Pero como en el comienzo ¿Quién te enseñó a dominar mis pensamientos? Porque las cosas cambiaron Y ahora dice que me quiere como en el comienzo Que está rica se nota Si te tengo pa' un rato voy a perder Te quiero una vida y no el amanecer Solo mentí que me amas también Que está rica se nota Si te tengo pa' un rato voy a perder Por Plaza Lago es nuestra primera vez Mientras yo te daba son a verte Es el Merza con el Kiff Tú sabes de dónde vengo Tú sabes Dímelo más Te quiero un rato voy a perder 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 Te quiero un rato voy a perder